Por aquí caminó Javiera, con preguntas que encontraron respuesta. Y Daniela con sus proyectos convertidos en maquetas llenas de sueños. Gonzalo entendió que todos tenemos derecho a ser defendidos. La medicina puede curar más que una enfermedad, le dijo Gaby a Marcelo. Y Verónica descubrió el valor de una sonrisa. Admisión 2019. Más universidad para el mundo que quieres. Universidad Autónoma de Chile. Universidad Autónoma de Chile.